El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 17 de julio ya publicó la convocatoria para el ejercicio 2019 de las ayudas para el fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos en sus modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas Pimetur y creación de nuevas empresas turísticas Emprentur. Es por esto que la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de Cádiz y las entidades colaboradoras en el marco de sus respectivas funciones de promoción de condiciones para el fomento y desarrollo de actividades en materia de turismo han organizado estas sesiones de difusión Alqueciras ha sido uno de los municipios elegidos para celebrar estos seminarios informativos que tienen como objetivo poner al tanto a empresarios e instituciones del sector turístico sobre las bases reguladoras de las citadas líneas de subvenciones facilitando un espacio de encuentro para los ciudadanos empresas y la administración y posibilitando y favoreciendo la adecuada comprensión y el correcto desarrollo de la distribución de estas ayudas públicas y la administración de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos.